La preocupación que siente usted en general por el hombre y por la violencia en la que el hombre tiene, en el estado de violencia en que el hombre tiene que vivir siempre, está constante en toda su obra. Sí, efectivamente, pero es una violencia y un medio de vivir, se puede decir creado, imaginado. No he conocido yo gente violenta, ¿no? No he vivido tampoco fuera de esos años, primeros años de la cristiada, no he vivido en una zona agitada. Casi se puede decir que en los primeros años en que vino la rebelión, todas estas cosas, pues yo salí de ahí, ¿no? Entonces, siempre más o menos hubo apaciguamiento en los lugares donde yo estuve, eran lugares tranquilos. Pero el hombre no lo era. El hombre traía ya una violencia retardada, como dijéramos, ¿no? Era de chispa retardada. Era un hombre que podía surgirle la violencia en cualquier instante. Y es que traían todavía los resabios de la revolución, venían con ese impulso. Les había gustado, pues, les había gustado el asalto, les había gustado el allanamiento, la violación, la violencia. Y traían ese impulso. Entonces, se encontraba uno con un hombre aparentemente pacífica, con personas que no aparentaban ninguna maldad, pero por dentro eran asesinos, eran gente que había vivido, pues, muchas vidas, con una larga trayectoria de crímenes detrás de ellos. Y es impresionante conocer a esta gente que, de pronto, la considera uno pacífica, tranquila, apacible, como decía antes. Y de pronto sabe que detrás de él hay una historia muy grande de violencia, ¿no? Entonces, esos personajes se me han grabado y los he tenido que recrear, no pintar como ellos eran, sino que he tenido que revivirlos en alguna forma, imaginándolos como yo hubiera querido que fueran. Entonces, el proceso de creación que sigo en estas cosas no es probablemente desde la realidad, tomando las cosas de la realidad, sino es imaginándolas. La realidad es solo el punto de partida y después hay una recreación total. Total, sí. Lo único que hay de real es la ubicación. Ubicando el personaje, ya le doy yo cierta realidad aparente, ¿no? Y después tengo que inventarle también el modo de hablar, de expresarse, porque ellos no se expresan así. Es precisamente, ¿no?, de que al autor, al escritor, quizá hay que dejarle el mundo de los sueños, ya que no puede tomar el mundo de la realidad, ¿no? Diríamos que el mundo de la realidad se ha convertido en información, en periodismo, y que, por lo tanto, el escritor tiene que vivir en otro mundo, el mundo de los sueños, o el mundo del pasado, el mundo de la creación. Es decir, esto escito porque tiene que vivir en unゃo, alite alayan, lo que no puede tomar el desarrollo a la realidad. Vamos, 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 vamos. Vamos. Vamos.